El Jardín Reforma, situado en el cruce de Paseo Alcalde y San Felipe, en la zona centro, está acercado debido a que el Ayuntamiento de Guadalajara comenzó los trabajos previos para colocar ahí el polémico carrusel anunciado por el alcalde tapatío Pablo Lemus. Lo que llama la atención es que tras el alambrado y el enmallado que no permite ver hacia adentro, se observa cómo trabajadores levantaron el adoquín que estaba en buenas condiciones, ya que la plazoleta fue remodelada en su totalidad hace 12 años. Luego del incendio que se registró en noviembre de 2010 en el tianguis navideño. Los regidores de Morena, en Guadalajara, han hecho críticas a Lemus por el costo del carrusel de alrededor de 26 millones de pesos y ahora ese atractivo está generando daños en el piso del Jardín Reforma, lo que resulta excesivo ya que el carrusel solo estaría un mes en ese sitio. Un par de policías en unidades eléctricas vigilan que nadie se acerque a observar las obras que avanzan con la labor de diversos albañiles. La regidora de Morena, Candelario Ochoa Ábalos, cuestionó que la instalación del carrusel generó el desplazamiento de la escultura en bronce del general Silverio Núñez. El carrusel se abrirá al público el próximo 20 de diciembre en plenas fiestas navideñas. UDG Telecala 44, Ignacio Pérez Vega.